hola a todo el mundo gente estamos en un nuevo vídeo estamos en un nuevo vídeo estamos en pokemon go chicos yo tengo este juego chicos es que tengo un problema fue a grabar el vídeo de pug mobile pero no se puede porque el audio entonces un día esto voy a grabar un vídeo pero sin sonido entonces cuando le levante la manito significará hola hola chicos entonces van podrán observar sin ningún ruido pero no tendrá audio bueno estaremos en comunicado entonces no me escucharán solamente tendrán podrán ver pero no se podrá escuchar entonces vamos a mirar chicos yo ya tenía estos años 19 es como acá toca esperar el problema es que estos días no he salido a recorrer pokebolas pues no he tenido tiempo entonces para poderles mostrar todo también para que se emocionen como que les llame la mala atención para poder descargar este juego que miren ya tengo todas pero vamos a elegirlo por poderes no muy buenos tengo a hero crocs tengo a si si alguno sabe cómo se dice el acta us no no hay ninguno no 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 lo que lo que nombre es raros que me llamó la atención corzola un ene un verlo un gol bat otro nombre que le coloqué hay un bonita un geodule un josé miguel un con busquen un roselia un miltac un snubbull un buneari un benotat benonat un roblet un ligar un onyx un torch y un rex que es el mismo bulbasur pero me coloco me gusta colocarle nombres buenos a las que me gusta más un semi se viper un pizduck un electric un ib y un pulse chicos el ib y pues hay muchas evoluciones como si ya saben que está en guaporio y bueno ahí hay diferente entonces yo les recomiendo meterse a buscar eso que hay unos nombres que si ustedes se la colocan a su ib y va a evolucionar al nombre que le toca a cada tipo eléctrico agua o fuego o las otras un scar mori un teirusa un explot solpoken un guailmer una nori un machop un rayito que es pikachu chicos pikachu se puede encontrar también les recomiendo que vean los vídeos que como encontrar a pikachu la primera yo la encontré aquí en el pueblo de suezca pues al frente del colegio es muy fácil pues tiene que ser nivel entre 18 y 19 hay probabilidad que les salga como a mí un voltor un bidof unos cepas un mankey un marep un espinarak un camstrom un trink un chimber un pinzir un rino un mudikip un tylo un camstrom tenemos al dito chicos que es un pokemon que cambia de forma tengo osea mute abra outdoor skid neoran pidgee ratatá dratini spoing xammy que es el mismo squirtle trek bestrow eehm que más un peyoto yoto un ferro una llamita que es el mismo charmander que ya después voy a encontrar uno más un cubone y otro sammy y un metatop que ya estoy ahí buscando para poder evolucionar que chicos me hace falta para poder evolucionar a silicon y a esperen y a cascon necesito evolucionarlos chicos ya los tengo ehm como vieron ya tengo que evolucionar entonces vamos a meternos aquí en el la pokedex para que vean todos los que ya tengo quedan muchos pokemones así pero todavía no los he completado que eso sí falta mucho para poderlos completar tengo el onyx tengo la cosita para poder evolucionar para poder evolucionar el onyx para poder evolucionar a este y a otros chicos ehm eso sí no sé si ustedes me podrían decir si si ustedes también juegan eso y tienen mayor nivel y ya tienen a charizar para poderme decir a ver si charizar ehm ya está con la mega evolución por favor y ya entonces acá ya como ven ya no tengo muchos en esa parte y aquí pues tampoco bueno chicos espero que les haya gustado el video y como y los que no tengan ese que ya lo encontré pero no lo puedo atrapar ehm los que no tengan pokemon go entonces les recomiendo que lo descarguen que es buen juego bueno chicos hasta luego y me despido con mi sammy a mi lado chau gente espero que les haya gustado el video y chau 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 hasta luego mi gente ah también chicos les quería afirmar de que cuando ustedes juegan pokemon go les recomiendo